Higiene del sueño 5 consejos para dormir bien Doctora Marian Rojas Estapé La doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra, explica que pasamos o deberíamos pasar un tercio de nuestra vida en los brazos de Morfeo. El sueño es algo importante que hay que cuidar. Entramos en el mundo de la noche y del sueño. Todos sabemos lo que es pasar una noche en blanco, sin conseguir conciliar el sueño o dormir con múltiples despertares cada poco tiempo. En ambos casos, uno se levanta por la mañana con sensación de agotamiento. Cuando falla el descanso, la mente no funciona con normalidad. Surgen problemas de memoria y aprendizaje, fallos de atención y concentración y errores en las habilidades cognitivas. La ausencia de descanso o un descanso deficiente nos convierte en seres susceptibles e irritables que no pueden responder de forma adecuada a los estímulos exteriores. La falta del sueño afecta incluso al sistema inmunológico. El sistema nervioso parasimpático, encargado del descanso, de la recuperación y la fabricación de linfocitos, se ve debilitado y alterado profundamente. Las pesadillas, los múltiples despertares, un sueño ligero o la sensación de falta de descanso son una de las principales causas de consultas en el médico, neurólogo o psiquiatra. En algunas etapas de la vida, es necesaria medicación de la vida, pero su consumo de forma crónica posee efectos perjudiciales para el cerebro. Contamos con los primeros estudios longitudinales sobre la consecuencia de abusar de estos fármacos para dormir. Las benzodiazepinas, alprazolam, florazepam, diazepam y sus derivados entran en el organismo e inducen al sueño, cada una con su mecanismo de acción, pero sostenidas en el tiempo generan a la larga tolerancia, abuso e independencia. La retirada es en la mayor parte de los casos un problema. El sueño es fundamental porque es básico para renovar algunas zonas del cerebro, entre otras el hipocampo, decisivo para la memoria y el aprendizaje y que regula a varios niveles el miedo. Durante la noche, se construye la memoria y se reviven los aprendizajes del día. Por eso los estudiantes que duermen mal, realizan peor los exámenes. Cuidado con los que pasan la noche en vela con un atracón de horas de estudio aguantando a base de cafeína. Quizá al día siguiente salven el aprobado, pero su cerebro no ha consolidado lo aprendido en la noche, simplemente ha tirado de la memoria a corto plazo para salir del paso. Dice Marían Rojas que durante el sueño también se almacenan emociones, ya sean de agradecimiento o de resentimiento y rabia. Por eso es tan importante poder traer a la mente pensamientos alegres o positivos antes de acostarse. Dormir poco tiene efectos nocivos para el cuerpo y la mente. El ser humano en general necesita cuatro o cinco ciclos de sueño. La duración de cada uno de ellos es en torno a 90 minutos. Un ejemplo que seguro te ha sucedido en alguna ocasión. Te despiertas en medio de la noche con sensación de estar despejado. Te vuelves a dormir y cuando te levantas por la mañana con el despertador, te sientes aturdido y cansado. ¿A qué se debe? Está relacionado con los ciclos del sueño. Existen cinco fases. La 1 y la 2 son de sueño ligero. La 3 y la 4 son de sueño profundo. Y la 5, la fase REM, Rapid 8 Movement. Es donde uno tiene los sueños. Cada ciclo dura, como hemos dicho, unos 90 minutos. 60 o 65 minutos de la fase 1 a la 4, más 20 minutos de la fase 5. La ciencia del sueño lo que postula es que no depende tanto del número de horas que uno pasa en la cama, sino de los ciclos del sueño realizados. Un truco que puede ser de utilidad si tus fases del sueño son regulares es este. Busca una hora para levantarte. Que vaya de hora y media el tiempo aproximado de un ciclo. En hora y media, 3 horas, 4 horas y media, 6 horas, 7 horas y media. Todo depende si necesitas madrugar, tienes un viaje, cuentas con menos tiempo. O estás aprendiendo a gestionar tu sueño. Pongamos un ejemplo. Si te acuestas a las 12 y pones el despertador a las 7 y media, te costará menos despertarte e incluso notarás que tu cerebro se activa con facilidad y con mayor frescura. Si lo pones a las 8, aunque duermas más curiosamente, te supondrá un mayor esfuerzo levantarte. Tu despertador habrá sonado en plena fase de sueño profundo. Cada persona es un mundo y sus ciclos se ven afectados por factores como el ejercicio, el estrés, la meditación o el alcohol. Todos conocemos a alguna persona que duerme menos de 5 horas, que funciona y se encuentra en condiciones óptimas para trabajar. Por eso, los ciclos del sueño de cada cual merecen ser estudiados individualmente para adaptar a ellos nuestros horarios. 5 consejos de la doctora Marían Rojas Estapé para dormir bien. 1. Prescinde de los dispositivos antes de dormir. Cuidado con la pantalla, los videojuegos, las redes sociales, antes de meterte en la cama. Existen varios estudios que señalan el efecto perjudicial de la luz de una pantalla, teléfono, smartphone o tableta antes de acostarse. Un estudio publicado en 2014 por la revista British Medical Journal, realizado a 9,846 adolescentes entre 16 y 19 años, demostró que el uso de la pantalla alteraba el patrón normal del sueño. 4. Cuanto más se emplea un dispositivo antes de dormir, mayor es el riesgo de descanso defectuoso. El problema radica en el Sleep Onset Latency, es decir, el tiempo empleado en quedarse dormido. La luz azul del aparato obstaculiza la secreción de la hormona del sueño, la melatonina. Los estudios afirman que esta luz disminuye hasta el 22% de la producción de esta sustancia. Algunos dispositivos ya cuentan con modo noche, donde la luz que emite la pantalla es filtrada y afecta de forma mucho menos intensa a la melatonina. 2. Cuidado con los estímulos emocionales. Una conversación que te inquieta, una cena que termina en conflicto, una discusión acalorada con tu pareja, son ingredientes para que esa noche no descanses de forma adecuada. Si ves una película que te aterra, o las noticias te perturban, replantéate lo último que llevas a tu vista y a tu mente antes de acostarte. 3. Cada persona es un mundo para el tema del descanso. Hay gente que se duerme incluso en plena película de acción y otros que no consiguen descansar por culpa de estímulos casi imperceptibles. Lo importante es que te conozcas y aceptes que hay etapas de tu vida en las que estás más vulnerable. Y para no perjudicar la calidad de tu descanso, deberás prestar más atención a las emociones que afectan a tu sueño. 3. Cuida los últimos pensamientos antes de cerrar los ojos. Cuidado con repasar todo lo que te preocupa dentro de la cama. Intenta no anticipar todo lo negativo que ha sucedido ese día o puede suceder al día siguiente. Enfócate en algo alegre y positivo que te haya pasado o te haga sonreír. Por muy malo que haya sido el día, siempre queda algo positivo a lo que agarrarse. 4. Adopta una rutina sana. La higiene del sueño se basa en que el cerebro se va preparando para entrar en las fases del sueño de forma sana. Se recomienda a los padres de recién nacidos un ritual antes de acostarlos por la noche para que el cerebro del bebé se vaya acondicionando para dormir. En los adultos sucede algo parecido. Una ducha, leer algo tranquilo, beber alguna infusión, meditar o rezar, escuchar música o ver alguna serie que te ayude a desconectar. Puede ser rituales para preparar a tu mente antes de llegar a las profundidades del sueño. 5. Duerme sin luz. Quizás te sorprenda. Mucha gente en verano aprovecha para dormir con la ventana abierta y se despierta en cuanto los primeros rayos del sol entran por la ventana. Eso no es un problema siempre y cuando no te importe madrugar. Me refiero a tener alguna luz encendida en alguna parte de la habitación, desde el sensor de la televisión a tener las notificaciones activadas del teléfono o una luz en el pasillo. Por muy pequeñas e imperceptibles que dichas luces parezcan, tienen un efecto nocivo en la producción de melatonina. En conclusión, podemos decir que la base para tener y levantarse con energía es dormir bien y permitir que nuestro cerebro descanse de la forma correcta. Gracias por escucharnos. Quiero que cada día llegue más al corazón de cada uno de ustedes, para seguir creciendo juntos en cada ámbito de nuestras vidas. Te deseo las mejores energías.